Bienvenidos al panel titulado La conquista del espacio, en donde buscamos reflexionar sobre las posibilidades que se abren desde el mundo de la ciencia para estudiar este lugar y para avanzar en la búsqueda de respuestas ante los grandes misterios del universo. Recibimos a Gaspar Galaz, doctor en astrofísica y licenciado en física y magíster en astronomía por la Universidad de Chile. Sus investigaciones y publicaciones lo han convertido en un actor relevante de la astronomía y ciencia nacional. Bienvenido, Gaspar. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un privilegio estar acá. Vamos a partir con un tema de astronomía. Este panel es la conquista del espacio. Y antes de pensar en cohetes y otro tipo de artilugios que viajan por el espacio aparentemente infinito, tenemos que pensar cuando uno navega en el espacio, en cualquier parte, en el mar también, que uno tiene que saber lo que hay ahí. Y en eso estamos los astrónomos. De alguna manera estamos trazando el mapa de nuestro futuro como especie en el universo. Entonces, quise titular esta charla, ¿en qué se parece un iceberg al universo? Un poco por esa razón. Hace unos cuantos cientos de años, cien y un poquito más, hubo un personaje muy clave en la historia de la humanidad, en la historia de Occidente, que fue un capitán de barco. Ustedes ya saben quién fue, ¿cierto? Edward Smith, capitán del Titanic, que en su viaje inaugural sufrió una tragedia que hasta el día de hoy se recuerda en todo el mundo, 1912. El Titanic era un barco extraordinario, tenía un capitán que era extraordinario, sabía mucho, pero tenía un problema. Había una cosa que él no sabía, o que no tenía en cuenta, que era el medio por el cual estaba viajando, y quizás también, quizás no él, pero fue sometido a fuerzas humanas, digamos, cierta arrogancia de la compañía, decidieron echarle para adelante en el viaje. Y se encontraron con esto, ¿cierto? Se encontraron con un iceberg enorme, pero lo que no sabía Smith, o quizás lo intuía, es que bajo el agua era aún más grande. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque algo parecido, vamos a ver qué pasa en el universo. En el mar, en el mar un iceberg tiene sumergido aproximadamente un 89% de su volumen, es un montón. Yo veo mucho menos de lo que realmente hay, ¿correcto? Y para entrarnos a navegar entonces es necesario conocer qué es lo que está debajo. Algo parecido nos pasa a los astrónomos. Para entrarnos al espacio necesitamos conocer si es que hay algo más allá de lo que vemos. Nuestros sentidos son grandiosos. Podemos conocer el universo con ellos. Bueno, ustedes están sentados, yo estoy parado, pero nos estamos viendo unos a otros y escuchando. Esos son nuestros sentidos. Pero los sentidos también, de alguna manera, nos entregan una imagen siempre distorsionada de la realidad. En el caso del Capitán Smith fue una tragedia, ¿sí? En astronomía pasa, y en el universo pasa exactamente lo mismo. La pregunta es, de alguna manera, ¿cuál es la punta del iceberg que estamos viendo nosotros y qué es lo que queda debajo del agua? Como tengo un tiempo reducido me voy a concentrar en un pedacito, en un tipo de iceberg, que es lo que llamamos la materia oscura. Entonces, en el año 33, este señor un poco excéntrico, llamado Fritz Zwicky, observando cúmulos de galaxias, se dio cuenta que las galaxias en los cúmulos se movían en torno al centro de masa del cúmulo de una manera bastante peculiar. Se movían mucho más rápido de la velocidad que tendrían que tener, tomando en cuenta la masa que yo observaba del cúmulo. Aquí tenemos el cúmulo de Coma, ¿ok? Que es un cúmulo masivo que se observa en el y justamente en ese cúmulo Fritz Zwicky vio que las galaxias giraban en torno a este centro súper rápido. Entonces, si ustedes tienen algo que gira muy rápido en torno a un centro de fuerza, ustedes asumen de que hay una fuerza que lo está atrayendo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo salgo aquí a la calle y hay un parque de diversiones y hay un de estos tigo vivos, ¿cómo se llama? Eso, gracias. Y observo que este carrusel está girando con caballos, con niños arriba y los caballos están agarrados al carrusel con una seda y van girando aproximadamente a 50 kilómetros por hora. Todos nos quedamos sorprendidos, diríamos ¿cómo es posible que una seda sea capaz de tener y agarrar todos estos carruseles y que no salgan disparados hacia afuera? Es más o menos la misma analogía que ocurrió con el cúmulo de Coma. Las galaxias realmente andan muy rápido y si uno asume que la masa que hay en la que yo observo, simplemente el aparato se cae. ¿Cuáles son las fuerzas que uno está acostumbrado a decir que son las que mantienen las galaxias dando vuelta en torno al cúmulo? Son las fuerzas gravitacionales y esas fuerzas gravitacionales son muy bien comprendidas por medio de las leyes de Newton y dependen proporcionalmente a la masa del cúmulo. ¿Sí? Ok, ni un problema, pero si eso es así y la masa que yo asumo que tiene el cúmulo es la que veo, simplemente esas galaxias no tendrían que haber salido disparadas hacia afuera hace mucho rato. Entonces, Suiki tenía dos posibilidades. O las leyes de fuerza son incorrectas y las leyes de fuerza son otras, o la masa que tiene el cúmulo es mucho mayor. Y aquí entonces hay una parte interesante de la historia porque, ¿por qué Suiki no dijo, ah, la ley de gravitación es errónea? Porque ya se había probado enormemente con los satélites artificiales, bueno, en esa época no había satélites artificiales, pero sabíamos que la luna giraba en torno a la Tierra, los planetas en torno al Sol, ¿cierto? Era mucho más fácil pensar que hay mucha más masa que yo no veo que decir la ley de la física son otras. Y eso es un fenómeno fundamental de la ciencia, no solo en astronomía, en toda la ciencia. La explicación más probable es la más simple en general. Así que usando ese criterio, efectivamente entonces Suiki propuso que había materia oscura, por distintas razones que no voy a entrar a detallar. Suiki como que no lo pescaron mucho. Y tuvo que pasar un poco más. Aquí tenemos otra evidencia de materia oscura en torno a los cúmulos, que es bien espectacular, que es el efecto de lentes gravitacionales. Aquí tenemos un cúmulo de galaxias y estamos viendo alrededor una especie de cosa, ¿cierto? Una cosa deforme, una luz deforme. Esa luz en realidad podría ser perfecta. Es una galaxia o un par de galaxias chiquititas que están detrás del cúmulo. La luz pasa cerca del cúmulo, se desvía y se deforma, tal cual como lo haría la luz que pasa por un lente que esté mal hecho, digamos. Y yo voy a ver que la imagen se deforma. Y en este caso en astronomía no solo pasa eso, sino que además ocurre que la luz se amplifica. La intensidad de la luz aumenta. Y por lo tanto, este fenómeno lente gravitacional es muy, muy importante y muy interesante. Producto, ¿por qué? Porque yo puedo ver cosas que si no estuvieran deformes por el efecto de lentes, yo no las podría ver porque son extremadamente débiles en brillo. Este efecto es bien conocido. Es el efecto de lente gravitacional propuesto, o sea, predicho por la teoría general de la relatividad. Aquí tenemos lo que acabamos de ver. Tenemos el cúmulo al medio y atrás hay una pequeña galaxia cuya luz pasa por el cúmulo, se deforma en su trayectoria y llega deforme. Y yo lo que veo es un anillo o un pedacito de anillo. La otra evidencia, y esta fue la evidencia final, digamos, porque todavía había algunas dudas en la época de Suiki, años 50, fue la astrónoma Vera Rubin. En 1970, ella observando galaxias, no cúmulos, sino que galaxias individuales, se dio cuenta que también las estrellas en torno a las galaxias giraban mucho más rápido, extraordinariamente rápido. Y por lo tanto, también, usando el mismo argumento, se dio cuenta que las galaxias tenían que tener materia escondida adentro. Ahí lo que tenemos es una curva de rotación. Es el nombre técnico. El eje de las X hacia la derecha en ese gráfico, o en este, indica la distancia al centro en años luz. Y hacia arriba tenemos la velocidad a la cual giran las estrellas, la velocidad de rotación. Por eso se llama curva de rotación. La curva en rojo es lo que uno debería esperar si es que las estrellas en una galaxia se movieran según las leyes de Newton, o también la ley de Keper, que es lo mismo, digamos, que es análogo a lo que pasa con, por ejemplo, los planetas del Sistema Solar. Mientras más lejano el planeta en el Sistema Solar, más lento da la vuelta en torno al Sol. En cambio, los planetas que están cerca van cada vez más rápido. Esa ley que regula ese movimiento estaba por las leyes de Newton. Si la materia en esta galaxia, perdón, si el movimiento de las estrellas en la galaxia estuviera comandado solo por la materia que yo veo, el movimiento que debería obtener es la curva roja. Sin embargo, lo que yo mido es lo que está en blanco. Esa es la curva de rotación medida. Para hacer calzar la teoría con la curva observada, ¿qué es lo que se hace? Se le pone con una palita un montón de materia extra a la galaxia con una cierta distribución, de tal manera que cuando yo sumo la materia que gira, que es visible, más la materia que yo llamo oscura, ¿ok? Por eso llamo la materia oscura, es un gran acertijo, nadie sabe lo que es, ¿sí? Me da el resultado de la curva blanca. Aquí tenemos un ejemplo, justamente, tenemos dos galaxias simuladas. Estas son simulaciones. Gentileza de Berg. Tenemos dos simulaciones. A la izquierda tienen, izquierda de ustedes, ¿sí? A su izquierda tienen una galaxia sin materia oscura y a la derecha una galaxia con materia oscura. Lo que vamos a ver es cómo se mueve esto, ¿sí? Tenemos entonces a la izquierda de ustedes, así es como sería mover una galaxia sin materia oscura. Las cosas afuera andan lento, ¿se fijan? El movimiento decae rápidamente en función del radio. En cambio, lo que observamos, vamos a ir para atrás y para adelante, de nuevo, lo que observamos es que las galaxias rotan mucho más rápido, ¿se fijan? Si ustedes comparan las dos curvas van a ver que esto anda mucho más rápido. Eso es lo que se observa. El trabajo de Vera Rubin fue un trabajo importantísimo porque fue el trabajo que finalmente le puso el toque final a la pregunta si existía o no materia oscura en el universo. En realidad, suponemos que existe porque no hay ninguna otra manera más fácil de pensar que esto ocurre. Como les digo, la otra posibilidad es que no haya materia oscura y las leyes de la física son ligeramente distintos. Eso también se ha explorado y hay modelos que funcionan de esa manera, pero que no predicen lamentablemente el efecto de la enta gravitacional. Ahí fallan y por eso es que esos modelos no son válidos. Bueno, ¿cuál es la punta del iceberg? Porque hasta ahora he dicho lo que no hemos observado, pero ¿cuánto de eso más es respecto a lo que observamos? Y este gráfico, que es un poquito técnico, pero lo voy a explicar, representa esto, la punta del iceberg. Aquí lo que tenemos es la densidad de masa del universo a gran escala en función de la edad del universo. Aquí tenemos 10 elevado a 2, son 100 años, y aquí tenemos 10 elevado a 8, 10 elevado a 10 años. Eso es mucho, son miles de millones de años. Hoy estamos acá, en esta flecha que indica el presente. Curiosamente, ocurrieron eventos extraordinarios hace no mucho tiempo atrás en la edad del universo, ¿ok? Hace 5.000 millones de años solamente, ocurrió una etapa en la historia del universo en la cual la densidad de energía oscura, que es la energía que tampoco sabemos de dónde viene, digamos, y Brian Schmidt va a hablar de eso sin duda en un rato más. Esa energía oscura es la que, en teoría, imprime la fuerza para que el universo se expanda de manera acelerada. Un gran misterio. Antiguamente, hace 10.000 millones de años atrás, o por ahí, el universo estuvo dominado en su cantidad de materia por la materia visible y no por la energía oscura, y antes incluso estuvo dominado por la radiación. Es decir, la cantidad equivalente de energía, de densidad de energía, está dominada por los fotones, por la luz. Todo eso pasó después del Big Bang, y hoy día estamos en la flecha negra, en que estamos ligeramente dominados por la energía oscura. Estamos dominados por algo que no tenemos idea de lo que es. Las galaxias se mueven de acuerdo a una ley física que conocemos muy bien, solo si asumimos que tenemos que ponerle por carretilladas un montón de materia oscura que no sabemos lo que es. ¿Se fijan el momento significativo? El edificio entero de la astronomía, hoy en día, está fundamentado en dos cosas, mejor dicho, en tres. Bueno, en dos, en realidad. Sí, no exageremos. En dos cosas que no tenemos idea de lo que son. La energía oscura y la materia oscura. A modo de ejemplo, de gráfico, para graficar un poco más, si nosotros tuviéramos una torta, en que decimos, ¿cuánto es la densidad de energía? O sea, si yo agarro un cubito del espacio y calculo la energía que hay en ese cubo, ¿qué porcentaje está dado por la energía oscura? La materia oscura y la materia visible, que es la que genera radiación, las estrellas, los planetas que reflejan esa radiación, el polvo en las galaxias que emite y que refleja, el gas, etcétera, etcétera. Esa fracción, que es lo que básicamente ha fundamentado la observación astronómica desde los tiempos de Galileo, representa solamente el 4% del universo, de la densidad de energía del universo. Esa es la punta del iceberg. Como ustedes pueden ver, el capitán Smith vio mucho más del iceberg de lo que nosotros vemos del universo. Nosotros vemos un 4%, con suerte. Smith veía un 11%, un montón. Bueno, ¿cuál es la paradoja de esto? Es que, y esa es la parte bonita, digamos, es que el ser humano, que somos una especie de cosa procesada del universo, que miramos el universo nosotros mismos, nos miramos nosotros mismos, somos capaces de tener un cuadro lógico de cómo funciona esta maquinita solamente observando el 4%. Eso es una cosa que es fuerte, digamos. Lo único que podemos detectar hoy en día del universo son los fotones, que es la materia visible, digamos, por medio de radiación electromagnética, ondas gravitacionales, que no es menor, eso se acaba de iniciar hace solo 3 años atrás, una nueva era en la astronomía, y neutrinos, que es muy difícil de agarrarlo, porque casi no interaccionan con la materia. Hay también galaxias, se han descubierto galaxias que son muy difusas, esto para mostrarles que hay también materia que es muy difícil de detectar. Entonces ahí es interesante hacer el cálculo, si esa cantidad de materia que apenas detectamos es suficiente para aumentar ese porcentaje de materia, que radia, pero muy poquito, pero que está ahí. Aquí tenemos un ejemplo interesante. El año 2015 se descubrieron, en el mismo acúmulo de coma en el cual trabajó Suiki, se descubrieron un montón de galaxias ya más ultradifusas, son galaxias extremadamente difusas, muy muy difusas, no solo débiles, sino que difusas, son con muy poca densidad estelar, gracias a una técnica, curiosamente, y esto también es una lección interesante para esta charla, una técnica nueva que no depende de telescopios gigantes y mucho presupuesto. Aquí tenemos un ejemplo, aquí están estas galaxias, son súper difusas, y esto se obtuvo mediante este instrumento, que es un conjunto de, por así decirlo, máquinas fotográficas de telefoto. Esto cuesta decenas de veces, cientos de veces menos que un telescopio grande. Y con un coating especial que se pone a los lentes, tengo una imagen muy grande, extraordinariamente plana, donde puedo detectar cualquier perturbación luminosa difusa. Es impresionante. Es una nueva técnica. Esto es un ejemplo de que la astronomía no solo son telescopios grandes y gigantes, que no he mostrado ni uno acá, y no lo voy a mostrar. Ustedes ven eso todos los días. Así que esto es una cosa interesante, porque además se puede hacer en Chile. Este es el tipo de cosas que nosotros podríamos perfectamente hacer. Bueno, y a modo de ejemplo, y cerrar, también hay galaxias que ya son descubiertas hace mucho tiempo. Esta es una galaxia antiquísima, se descubrió en el año 1987, y recién en el año 2015 fuimos capaces de ver, a modo de ejemplo del tema de esta presentación, de que incluso cosas que conocemos tenemos sorpresas. En el año 2015 vimos que esta galaxia tiene brazos espirales gigantescos que no habían sido descubiertos por más de 30 años. Sin técnicas tan especiales. Un poquito de computación, un poquito de tratamiento de señal, pero nada del otro mundo. Y con esto termino mi presentación, y la conclusión es una frase que representa la paradoja de la ciencia, especialmente en astronomía, que es lo que les decía antes. Por medio de muy poca información, somos capaces de conocer todo, o creer que lo conocemos todo. Pero el conocimiento es absolutamente infinito. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Gaspar por ser parte de esta fiesta científica. Gracias. Agradecimientos. 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 Gracias por ver el video.